Bueno, llegó la mujer del futuro y la mujer del futuro sabe que el miedo al fracaso es lo que la limita a ser una mujer berraca y decidida. Ese miedo al fracaso ha sentido un pánico, un miedo que usted no la inmoviliza. Entonces, esta semana vamos a hablar, en esos 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida, vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una acción, es una emoción, perdón, el miedo es una emoción, es un sentimiento de protección. Entonces, el miedo es lo que hace que nosotros nos mantengamos vivos. Entonces, lo que pasa es que hay miedos que son infundidos o miedos que se generaron en nuestro día a día y hay un miedo que es muy especial y es ese miedo al fracaso. Entonces, el miedo al fracaso a veces nos paraliza, nos deja inmóviles porque existen tres maneras de que el cerebro reacciona. La primera es que ataca. Si tienes miedo, una forma de que el miedo te proteja es atacando, atacas. Otra forma que el miedo te protege es que huyes, sales a la carrera y te vas. Y la otra forma de miedo es ese miedo que te paralizas y te quedas quietecita, inmóvil y no tomas acción. Y entonces, ese miedo al fracaso te quedas así, quieta, paralítica y no tomas acción. A veces piensas, ay, qué rico, yo quiero realizar este sueño, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pero ese miedo te va dominando y ese miedo te hace inmóvil. Entonces, miedo al fracaso. ¿Pero qué es el miedo? Yo quiero vivir, yo quiero sobrevivir. Ese miedo que me hace sobrevivir está bien. Viene un animal que te va a atacar y tienes tres opciones. Huyes, atacas o te quedas inmóvil. Punto. Ya. Pero, ¿qué otro miedo existe? ¿Por qué tienes miedo al fracaso? Ese no es un animal que te va a comer, ese no es un animal donde vas a morir, el fracaso no te va a hacer morir. Eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Entonces, escríbeme qué te gustaría aprender hoy sobre ese miedo al fracaso. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuál es ese miedo? Y vamos a descubrir ese miedo al fracaso como lo vamos a ir procesando para lograr ser una mujer berraca y una mujer decidida. Porque una mujer berraca y decidida es capaz de romper con esos miedos, y es capaz de atravesarse a sí misma, es capaz de tomar acción y de hacer lo que tiene que hacer. Hoy, ¿me ayudas a compartir este video? Vamos a compartir el video. Oh, se me olvidó hacer algo. Este es, este es, este es, este es, miedo al fracaso. Oh, comentar, el tema de hoy es el miedo al fracaso te impide ser una mujer berraca y decidida. Vamos a compartir este video en la biografía. ¡Hola, mamá María! ¡Qué gusto verte! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a trabajar este miedo. Copio. Vamos a ver. ¡Oh, my God! Bueno, vamos a compartirlo. Y buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Ya volví a mi centro. Volví a mi vida normal. ¡Wow! Me he valorado tanto mi vida normal, mi vida rutinaria, mi vida día a día, esa agenda 24-7 que realmente vale la pena, vale la pena tener esta vida. Hay que valorar ese reto, que somos capaces de estar a las 11 y 11. Estar a las 11 y 11 es estar despiertos, es estar alertas, es estar en el centro. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que las 11 y 11 quiere decir que las puertas del cielo están abiertas para ti y que somos unas personas que queremos tener conciencia, que queremos ser conscientes de la vida y que nosotras tenemos el control de nuestra vida. Eso quiere decir estar a las 11 y 11. Entonces vamos a leer esta parte del libro que dice Muchas veces no tomamos acción a planear tus metas, porque una mujer berraca y decidida tiene metas, sabe lo que quiere hacia el futuro. Ella tiene decisión, poder de decisión, porque ser berraco es tener la capacidad de decidir. Entonces muchas veces no tomamos acción a planear, porque planear quiere decir que vamos a utilizar una parte del cerebro que es el área cognitiva. Entonces vamos a ir por partes. Planear. ¿Qué es planear? Entonces me están diciendo, Maribel, que es que tenemos miedo. Sí. ¿Miedo a qué? Al fracaso. ¿Pero dónde está el fracaso? Si es, no está sino en tu mente. ¡Esto llegó Lupita! ¡Bravo! Entonces vamos a mirar. Primero, miedo. Miedo al fracaso. ¿Qué es miedo al fracaso? Ese miedo, el miedo natural y normal, dice, vamos a ver qué es el miedo. Entonces vamos a ver qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? Perfecto. Vamos a ver qué es el miedo. Entonces dice aquí que el miedo, según la Real Academia, dice que el miedo es temor, que es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Fíjense esto. Vamos a fijarnos en esto. El miedo, yo lo voy a escribir acá, miedo, cuando tú escribes el 35% más de tu cerebro, tu cerebro te presta 35% más de neuronas cuando tú escribes. Entonces vamos a escribir en el cuaderno. ¿Trajeron el cuaderno? Ay, yo hace tiempo no escribía en mi cuaderno. Me estaba ya haciendo falta. Mi estilo de vida, yo amo mi estilo de vida. Definitivamente amo mi estilo de vida. No lo quiero perder. No quiero perder este estilo de vida. No quiero perder este estilo de vida donde hace que yo me encuentre conmigo misma a las 11 y 11. Día, hoy es el día número 20. Miedo, temor al fracaso. ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es el miedo? A ver, 18. Hoy es el día número 20. Vamos a escribir. Sáquenlo, lapicero, los colores. Miedo, miedo. ¿A qué tiene miedo, mi amor? A ver, ¿cuál es ese miedo, mi amor? Bueno, entonces, vamos a escribir. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Pregúntate, ¿qué es el miedo que yo siento a ese fracaso? El fracaso está en la mente. ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a ir entendiendo que exactamente. Entonces, vamos a ir entendiendo fracaso, miedo. Fracaso. Fracaso. Vamos a ir mirando. ¿Y dónde está el fracaso? ¿Cuál es el fracaso? ¿Qué es fracaso? Porque la mente, cuando tiene claridad de los conceptos, él te presta neuronas. Entonces, ¿qué le vamos a dar a la mente hoy? Le vamos a dar a la mente. ¿Qué le vamos a dar a la mente hoy? Le vamos a dar. La mente... necesita una palabra que se llama claridad. Cuando a la mente se le da claridad. Cuando a la mente se le da claridad. Entonces, ahí nosotros ya nos convertimos en un ser. ¿En un ser qué? Inteligente. La inteligencia... La inteligencia... es la que nos distingue de los animales. ¿Cómo así, Marimel? A ver, explícame eso. ¿Qué es que? Es que esto es todo un proceso. Sí, mi amor. Esto es todo un proceso. Mira. Adivine cuál es el cerebro que tiene miedo. El reptiliano. El reptiliano es el que tiene el miedo. Rectil. El reptiliano es el que tiene miedo. Porque el reptiliano es el que nos protege y nos mantiene vivos. Este es el que nos mantiene vivos. Oh, sí. ¿En serio? Sin ese cerebro no estaríamos vivos. Porque ese cerebro está ahí listo. Listo. A ver. A ver. Ataco. Ataco. O me quedo quietecito y mueve. O salgo a la carrera y me voy. Tres opciones tengo yo para poder solucionar esto. El miedo es como dormir. Es parte de la vida. Exactamente. Entonces, vamos a ir resumiendo. ¿Qué es el miedo? Mira. Esto es lo que yo aprendí hoy. Entonces, voy a empezar a definir. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? A ver, Marimelta. Saque el libro. Lea. Cuando usted lee, la diferencia entre un animal y un ser humano es que lee. ¿Usted sabía eso? La diferencia entre un animal y un ser humano es que el ser humano lee. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el animal y un ser humano? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el humano lee, aprende, investiga, analiza, conceptualiza. Y eso es lo que me hace diferente. Entonces, yo tengo un cerebro que es reptiliano, total. Tengo un cerebro que es animal, total. Pero es que ese es el que me mantiene vivo. Por eso estoy viva, porque tengo ese cerebro reptiliano. Y todos los seres humanos tenemos ese cerebro. Porque sin él no estaríamos tocando la tierra. Ese es el valiente, ese es el fuerte, ese es el berraco, ese es el que dice, ¿sabe qué? Tomó acción. Reptiliano toma acción. El reptiliano toma acción. Pero como el reptiliano tiene unos programas, ese reptiliano tiene unos programas que almacenó en toda su vida para protegerte. Quedó anclado en su mente un miedo. Pero como yo ya soy una mujer que soy humana, que tengo otro cerebro que es inteligente, que es racional, que es el que lee, el que dice, oh, déjame, yo voy a investigar. El que dice, ah, déjame, yo voy a analizar. Ah, déjame que yo voy a conceptualizar. Entonces, mujer, para ser una mujer berraca y decidida, usted tiene que ser una mujer que lee. Porque es lo único que la va a diferenciar a usted del animal. Y es una mujer inteligente la que va a ser capaz de dominar a ese animal que tiene dentro. Usted tiene dos opciones. Sigue viviendo como un animal, el estilo de sobrevivencia, o decide y dice, ¿sabe qué? Déjeme investigar, déjeme analizar, déjeme conceptualizar, para yo poder entender y tener entendimiento. Porque el entendimiento es del ser humano. Y cuando yo empiezo a tener entendimiento, empiezo a tener sabiduría y empiezo a conversar. Entonces, yo le hago una pregunta a usted, señorita, mujer berraca y decidida. ¿Usted quiere seguir siendo una mujer con miedo al fracaso o usted quiere seguir siendo una mujer berraca y decidida? ¿Usted qué elige? ¿Qué va a elegir hoy? ¿Usted quiere ser una mujer que lee o quiere ser una mujer ignorante? Porque la diferencia entre la lectura, el que lee y el que es ignorante, va creando un campo de, mejor dicho, se van separando. Y resulta que hay un sitio que es de miedo y hay otro sitio que es de seguridad. ¿Usted cuál elige hoy? A ver, escríbanme cuál elige. ¿Usted qué elige? ¿Usted qué elige? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Usted quiere ser una mujer berraca y decidida? Mi amor, le va a tocar leer. La lectura es lo único que la distingue del animal. ¿No hay otra? No hay otro. ¿Qué me distingue a mí de un animal? La lectura. Le voy a leer. ¿Quieren leer? Vamos a leer. Dice, muchas veces no tomamos acción a planear tus metas porque tienes miedo al fracaso y te imaginas que lo que vas a planear no te va a salir bien. Bien, voy a leer todo el contexto y vamos a analizar palabra por palabra. ¿Para qué? Para darle claridad al cerebro. Listo. En primer lugar, veremos qué es el miedo, de dónde proviene el miedo y cómo superarlo. Luego, entendiendo el concepto del miedo, podrás aplicar los seis trucos para superar el miedo al fracaso. ¡Ay, mira! Vamos a aprender seis trucos para superar el miedo al fracaso. Entonces, vamos a empezar con qué es el miedo. Según la Real Academia dice que miedo es igual a temor. El miedo es angustia por un riesgo o un daño, puede ser un daño real o un daño imaginario. Recelo es el recelo o aprehensión que alguien tiene de que suceda lo contrario a lo que yo deseo. Entonces, miedo es que suceda algo contrario a lo que yo deseo. Ese es el miedo. Entonces, miedo es diferente, es inseguridad. Entonces, miedo es angustia. Entonces, miedo es algo imaginario. Es real. Cuando yo veo que un animal me va a atacar, ahí sí yo salga a la carrera, mi amor. No se quede ahí porque se la come el animal. Ahí sí, corra. Yo voy a leer. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Ya empezaré. Está divino ese libro. ¡Ay! Hermosa. Eso te hace una mujer inteligente. Vuelvo e insisto. La lectura es lo que hace que usted se convierta en una mujer inteligente. Es lo que hace que se diferencie de los animales. En este momento, yo me estoy diferenciando del animal porque yo estoy analizando. Porque yo estoy conceptualizando. Porque yo estoy leyendo. Porque yo estoy comprendiendo. Y porque yo estoy teniendo entendimiento. Eso me hace diferente de Tony, de mi perro. Y eso hace que yo actúe de una manera diferente. Entonces, vamos a escribir qué es el miedo. ¿Me pueden escribir qué es el miedo según esta definición? Y vamos a entender en qué parte del cerebro está ese miedo. Y vamos a entender cuáles son esas áreas que afectan en el cerebro, que afectan el miedo. Entonces, ¿me pueden escribir ahí qué es el miedo? ¿Me lo pueden escribir o me lo pueden decir? Y si ustedes no me lo escriben, yo lo escribo, mi amor. Porque es que la escritura también te diferencia del animal. Porque un animal no escribe. ¿En serio, Marimelda? Por eso hemos evolucionado los seres humanos. Porque aprendimos a leer. Porque aprendimos a escribir. Porque aprendimos a hablar. Por eso nos diferenciamos de los animales. Entonces, tenemos que hacer una acción más de un animal para poder diferenciarnos. Y para poder aprender a ser humanos. Y para llegar a Dios, usted tiene que aprender a ser humano. Entonces, ¿cuáles son las acciones que nos ayudan a diferenciarnos del animal? Primero, leemos. Segundo, conceptualizamos. Tercero, escribimos. Y cuarto, comprendemos. Miedo es temor al fracaso. ¡Bravo, Adriana! Ya empezó a ser una mujer berraca y decidida. ¿Vio? ¿Se vio? Se enfrentó al miedo. Escribió. Ya con solamente el hecho de usted escribir. Usted ya se convirtió en un ser humano. Porque a la vez somos animales. Y si no fuéramos animales, no estaríamos aquí en esta tierra. Porque el animal es el que, ese cerebro reptiliano es el que es berraco, decidido. Y dice, ¿sabe qué? Vamos allá, vamos a esa tierra. Pero ahí en esa misma tierra nos vamos a distinguir. Porque vamos a aprender a escribir. Listo. Entonces, miedo. Es también angustia. Entonces, vamos a escribir acá. Déjenme un segundito. Yo escribo. ¿Dónde está? Miedo. ¿Quién dijo miedo? Miedo. Mi amor, miedo. 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 Sensación de alerta. Vamos a escribir. Miedo. A ver, ¿qué es miedo? Empiecen ustedes a escribir, por favor, para que podamos. Miedo. ¿Qué es miedo? ¿Qué es miedo? A ver, ¿qué es miedo? Miedo. Es la sensación. Déjenme un segundo. Miedo. Es esa... Ay, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Miedo, miedo, miedo. Miedo. Es una sensación. Cuando yo hablo de sensación, ¿qué cerebro estoy involucrando? Además del reptiliano. ¿Dónde están las sensaciones? Es una sensación. Una sensación. ¿Y qué es una sensación? Seamos como unos bebés. Seamos como unos niños. ¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve eso? ¿Y qué es una sensación? ¿Qué es sensación? ¿Qué es una sensación? ¿Qué es una sensación? Es una emoción. Sensación es una emoción y amor. ¿Oh, es una emoción? Sí. ¿Y dónde está la emoción? La emoción está en el otro cerebro, que es el cerebro emocional. Entonces, mira que ya estamos involucrando. Primero, un cerebro que es reptiliano, que es con el que tomamos acción, y que es un cerebro donde están los programas almacenados. Hay miedos imaginarios. Y entonces resulta que el miedo es una sensación, es una emoción, es una impresión. El miedo es una impresión. Una impresión. El miedo, si es una impresión, entonces ahí estamos conceptualizando. Si el miedo es una impresión de que las cosas, impresión que las cosas se producen en la mente por medio de los sentidos. Entonces, miren muchachas, muchachas. Ay, Dios mío. En el cerebro frontal. El cerebro frontal es el cerebro racional, no es el emocional. El reptiliano está acá, por acá. El emocional está por acá, y el frontal es acá, que es el que estamos utilizando en este momento. O sea, en el momento en que nosotros leemos, conceptualizamos, aprendemos, escribimos y hablamos, estamos utilizando el cerebro frontal o el racional. ¿Le queda claro, Adriana? A ver. El cerebro frontal es lo mismo que el racional. El racional es el que lee, escribe, aprende, conceptualiza, ¿qué más? Es el que lee, el que aprende, el que conceptualiza, el que distingue, el que comprende, el que tiene entendimiento, y esto está poniéndose más bueno. Me gusta lo que estamos aprendiendo. Entonces, el miedo es una impresión. Miedo es una impresión. ¿Qué es una impresión? Mira, es que usted me tiene que decir a mí qué es, porque si usted no me dice a mí qué es, yo no entiendo, no entiendo, me quedo con ese programa. ¿Y qué es una impresión? Mira, una impresión es una sensación. ¿Y qué es una sensación? Mira, una sensación es una emoción. ¿Y qué es una emoción? Es algo, es una memoria que quedó en tus células, quedó en tu ADN, para poder que te protejas. y salir huyendo, o atacar, o quedarte paralizado. Entonces, esas tres sensaciones, esas tres emociones, esas tres impresiones, te hacen hacer acciones diferentes. Y es un programa que nosotros tenemos de sobrevivencia. Entonces, vamos a empezar a mirar cuál es la sensación que tengo yo en este momento. ¿Para qué yo tengo ese programa? Entonces, yo voy a empezar a hablar con mis tres cerebros. ¿Quieren hablar con los tres cerebros? ¿Quieren que les enseñe cómo hablarle a esos tres cerebros? ¿Se acuerdan de la Trinidad? Tres cerebros. ¡Ay, qué emoción! Me encanta. Tres. Ahí viene el número tres. Tres, tres, tres. Ven, mira, me salió el tres, 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 tres. Número tres, tres, tres. Vamos a unir esos tres. Vamos a conciliar con esos tres. Vamos a trabajar la Trinidad. Maribelda, pero es que estás hablando de miedo al fracaso y ya resultaste con el número tres, tres, tres. No entiendo, Maribelda. Todo esto lo veremos esta semana. Resumimos. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué es el miedo? Me hace el favor y me escribe. ¿Qué es el miedo? El miedo es una impresión de las cosas. Miedo. Mira, miedo. Ay, Maribelda, escriba pues. Miedo. El que escribe se diferencia del animal. Así, señorita, que ha escribido. Miedo. Es una impresión. Es una impresión. Que las cosas producen en la mente o medio de los sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos? Mi amor, estamos hablándole a una bebé. Estoy educando a su niña interior. Estoy educando a su bebecita. Estoy educando a esta mujer. Acuérdense que todas tenemos una niña miedosa. Una niña que está llena de miedos. Una niña que está en abandono. Una niña que está perdida. Y yo ya soy una mujer adulta. Y yo la voy a educar a ella. Usted también tiene una niña miedosa. Una niña patalituda. Una niña grosera. Una niña berrinchuda. Una niña que se enoja. Que tiene rabia. Que tira las cosas. Pero es porque tiene miedo. Porque usted cuando tiene miedo toma tres acciones. ¿Cuáles son esas tres acciones que usted hace cuando tiene miedo? ¿Cuáles son esas tres acciones? ¿Cuáles son esas tres acciones que usted hace cuando tiene miedo? ¿Cuáles son? A ver, explíqueme. Escriba. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son esos sentidos? El sentido de la vista. El sentido del olfato. El sentido del escuchar. El sentido del gusto. El sentido del tacto. Cualquier cosa que me afecte los sentidos. O si no, Adriana. Dígame, si usted empieza así. Me huele como a humo. Se está quemando algo. ¿Usted qué hace? Usted se levanta. Y dice, oh my God, un juego. ¿Y qué hace? Inmediatamente. Toma acción. Mira. Sale huyendo. Se sale de la casa. Se va a quemar la casa. ¿Y todo por qué? Porque tuvo una impresión por el olfato. Y olió a... Me huele a gas. Me huele a humo. Me huele. Nosotros distinguimos las cosas por los sentidos. Me huele a fuego. ¿Y qué pasa cuando hay fuego? ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Usted sale corriendo, mi amor. Usted es una verraca, Adriana, que coge el extinguidor y apagó el fuego. Ahí salió el reptiliano. Ahí tomo usted acción. Cuando es un miedo imaginario, es una percepción. O sea, que a final de cuentas no es real. Cuando es un miedo de alerta, es una reacción física de protección y es muy real. Exactamente. O sea, dijimos. Vamos por partes. El miedo es una sensación. El miedo es una impresión. El miedo es una emoción. Y donde se almacena, cuando yo ya tengo miedo, se afecta al otro cerebro, que es el cerebro emocional. Entonces ya el miedo tocó a otro cerebro, que es el emocional. Y entonces, al tocar a ese otro cerebro, involucramos los sentidos de la vista. Si yo veo que un animal viene y me va a atacar, yo digo ¡ay! Me atacó. ¿Qué hago? Me tapo. Salgo corriendo. Tiro la puerta. ¿Qué tipo? ¿Quién me va a atacar? Puede ser el jefe, le tiene miedo al jefe, le tiene miedo al marido, le tiene miedo al hijo. ¿A quién le tengo miedo? ¿Quién significa para mí un animal? No necesariamente es el animal feroz que nos va a atacar. No. Hay muchos disfraces. Vamos por partes. Es una impresión que las cosas se producen en la mente por medio de los sentidos. Entonces, es una sensación. Puedo tener sensación de frío. Puedo tener sensación de qué calor. Me estoy quemando. Puedo tener sensación de angustia. Puedo tener sensación de la oscuridad. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos que le decían, si usted no hace caso, viene el coco y se la va a comer? Y le apagaban a uno la luz y uno se moría del miedo, de la oscuridad, porque le da una sensación. Es una emoción. El miedo también es una emoción. Miedo es una emoción. Miedo es una sensación. Miedo es una sensación. Miedo es una impresión. Miedo es una impresión. Yo, ¿para qué quiero saber eso? Porque cuando su cerebro sabe lo invisible, lo saca a la luz, el cerebro empieza a comprender. Y cuando el cerebro empieza a comprender, usted se convierte en un humano. Por eso es tan importante el saber. El saber es de humanos. Y nosotras nos estamos convirtiendo en humanas. Yo quiero aprender a ser humana. Y para llegar a Dios, yo tengo que aprender a ser humana. Y hoy, yo ya aprendí a ser humana. Porque ya entendí qué es el miedo. Porque lo puedo, porque lo pude leer. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación, es una emoción o es una impresión. Son las tres cosas. El miedo sirve para mantenerme viva. El miedo es una emoción producida en el ánimo por un suceso o una noticia. El miedo es una emoción producida por el ánimo por un suceso o noticia. Entonces, resulta que nosotras nos levantamos. Y lo primero que hacemos es levantarnos a ver las bellezas de noticias. Donde robaron, atracaron, mataron, suicidaron. El accidente, la violación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos recibiendo? Noticias de miedo. Noticias de, ¿qué miedo? El miedo más terrorífico. La angustia más grande. Y eso que me va dando empieza a arrugar mi cuerpo. Empieza a generar mi ansiedad. Y empieza a generarme depresión. Y ese es vivir en el perfecto infierno. Eso es vivir en el infierno. Muchachas, yo no veo noticias. No es que no diga que no vean noticias. Pero, no. El miedo, ¿saben qué es el miedo también? Es un presentimiento. Es que yo presiento que va a pasar algo malo. Miedo. Es un presentimiento. Es que yo presiento. Entonces, mire dónde es que estamos involucrando. Estamos involucrando el corazón. Estamos involucrando miedo. Estamos involucrando, involucra tu corazón. Y cuando yo empiezo a involucrar el corazón, empieza una cosa que se llama miedo. Es inseguridad. El miedo es... No, pues es que... ¡Wow! ¡Qué cosas! Tantas cosas que hay en el miedo, muchachas. De verdad que... El miedo más terrorífico. La angustia. Eso me genera dolor. Miedo. Es un presentimiento. Se usa sobre todo con los verbos tener y dar. Me da sensación de que volverá pronto. ¡Oh, my God! Mira, el miedo tiene que ver con tener. Mira, yo no sabía esa. Miedo. Tiene que ver con el verbo tener y dar. ¡Ay, muchachas! El miedo es todo un personaje. Sí, señorita. Y miren lo que acabé de encontrar. Esto se llama una revelación. Ya encontré una revelación. Mira. Las 11 y 11 se dan las revelaciones. Hoy encontramos una revelación. ¿Usted aprendió algo hoy? ¿Usted tuvo una revelación? Yo acabé de tener una revelación. ¿Quieren que le cuente esa revelación? Yo acabé... Yo acabé... Acabé... ¿Cómo se escribe acabar? Acabé. No me acuerdo. ¡Wow! No sé cómo se escribe acabar. Acabar. Acabar es conjugated from the verbo acabar. Y se escribe acabar. Ah... Acabar. Acabé. 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 Enredé con la palabra. Muchas veces, yo ya tengo una revelación. ¿Quieres saber cuál es mi revelación? ¿Quieres saber cuál es mi revelación? ¿Quieres saber usted cuál es mi revelación? Me acabo de caer un 20. Como dice Lupita en México. Me caen los 20. A las 11 y 11 me caen los 20. ¡Chun, chun, chun, chun! Despierto, María Imelda. Y ahí está el paso 2. Que despierto. Cuando usted despierta, usted dice... ¡Oh, my God! Como estuve de dormida. No entendía. Ya entiendo qué es el miedo. ¿Y para qué se usa? Imagínate que el miedo... Si yo tengo miedo... Ah, no, pero es que no me van a decir cuál fue la revelación. Y como no me van a decir, entonces mañana me las cuento. No me las voy a contar hoy. Porque como nadie me escribe... Como nadie me dice nada. ¡Chisme, chisme, chisme! ¿Cuál es el chisme, mi amor? ¿Quién es el chisme? Tuve una revelación. ¿Cuál es esa revelación, María Imelda? Cuente, cuente, cuente. Cuente, 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 cuente. ¿Cuál es esa revelación, María Imelda? Lupita. Chisme, chisme, chisme es igual la revelación. Acabé de tener una revelación. Ya. Una persona... Voy a cerrar los ojos porque es lo que acabo de entender. Una persona que tiene miedo no es capaz de dar ni de temer. ¿Qué? ¿Qué? Vuelvanme a decir. ¿Qué? Necesito un oído así grande. ¿Qué? Escriba eso, por favor. Eso es una revelación. Eso es una revelación. Acabo de tener una revelación. Eso es una revelación. Y esa revelación es como un mensaje. Voy a poner aquí a mi Espíritu Santo porque es el que me está diciendo que es. Y se me olvidó. ¿Qué fue lo que dije? La persona, el miedo, tiene una relación directa con el tener y con el dar. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Ayúdame. Qué emoción, qué emoción. Muchachas, esto es muy importante. Porque yo no tengo nada. Porque yo no doy nada. Una persona que tiene miedo no es capaz de dar ni de tener. Exactamente, Ana María. Vea. Hoy, solamente con esa revelación yo ya me di por ser vida hoy. Ya me di por ser vida hoy. Una persona que tiene miedo no es capaz de dar ni de tener. Muchachas, esa es una revelación. Eso es una revelación. Pero fíjense cómo se fue dando la información. Las revelaciones le llegan. Cuando nosotros tenemos revelaciones, cuando nosotros tenemos mensajes, es porque hemos tocado a nuestro espíritu. Porque logramos trascender los tres cerebros. Eso se llama una trinidad. Porque logramos trascender esos tres cerebros. Eso es una trinidad. Alicia, hola, ¿cómo estás? Ay, mira, mi amigo. Me voy a tener que echar un paquín. Déjenme un segundito de que hay cuatro. Bueno, chicos. ¡Qué revelación! ¡Qué emoción! Una persona con miedo no es capaz de dar. Una persona con miedo no es capaz de tener. Una persona con miedo no da nada porque piensa que todo lo aprisiona, todo lo retiene porque va a creer que va a quedar sin nada. Una persona con miedo no tiene nada, nada, ni propiedades, ni tiene inversiones, ni tiene nada porque el miedo la paraliza. ¡Qué maravilla! Eso es una revelación. Entonces, ¿cuándo se dan las revelaciones? Cuando yo aprendo a entender... Estoy echando cremita en las manos. Que tenía la piel muy reseca. Se me había echado... Olvidado echado... Echarme... Gracias, Alicia. Bienvenida a mi casa. ¡Qué rico! Una persona que tiene miedo no es capaz de dar ni de tener. Usted cuando tiene miedo no da. Es que me da miedo dar esto porque es que... Si lo doy, ¿con qué me quedo? Una persona que tiene miedo no es capaz de tener. Nosotros... ¡Oh, my God! Para mí es tan importante esto. No me había dado cuenta de la importancia de trabajar el miedo. Entonces, hoy... ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy. ¿Cuál fue la revelación de hoy? El 11-11 es el número de las revelaciones. 11-11... Significa... Re-ve-la-ciones. El 11-11 significa revelaciones. Y cuando hay revelaciones, cuando usted es capaz de conectar los tres cerebros. Cuando usted es capaz de conectar el tres... 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 Tres. Marímeda, ¿y eso qué tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo? Mucho, mi amor. Mucho. Mira. El 11-11... Cuando usted activa en usted en su vida... El 11-11... Quiere decir que usted quiere tener un despertar. Que usted quiere estar alerta. Que usted quiere aprender. Y cuando usted aprende, usted se diferencia del animal. Este cerebro reptiliano... La mantiene a usted viva. Entonces, cuando el cerebro aprende... Y le decimos qué es el miedo. Entonces, el miedo... Es una sensación. Es una emoción. Es una impresión. Puede ser real o imaginaria. Si es real... Me mantiene... Es para mantenerme vivo. ¿Y cuáles son esas tres acciones que nos hace... A ver. ¿Cuáles son esas tres acciones que nosotros tomamos cuando tenemos miedo? ¿Me las puedes escribir? ¿Cuáles son las tres acciones que tú haces cuando tienes miedo? ¿Me las puedes escribir? ¿Cuáles son las tres acciones que tomas cuando tienes miedo? ¿Me puedes escribir esas tres acciones? ¿Cuáles son esas tres acciones que tú tomas cuando tienes miedo? Escríbamela, 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 mi amor. Distíngase del animal. Distíngase del animal. Usted, mujer, es una mujer berraque y decidida. Y cuando usted escribe, usted se distingue del animal. ¡Toni! Entonces, le voy a hablar a Tony. ¡Toni! Venga, escríbame aquí cuáles son las tres para hablar con Tony entonces. ¡Toni! Oiga, Tony no me... ¡Toni! Usted no aprendió nada hoy. Muchachas, Tony no aprendió nada. ¡Toni! ¡Toni! ¿Sabe qué me diferencia a mí de Tony? Del perro, del animal. ¡Que Tony no leyó! ¡Que Tony no escribió! ¡Que Tony no habló! ¡Ladra! ¡Paraliza, precaución! ¡Perfecto! ¡Huir, paraliza o atacar! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Las tres acciones, las tres acciones, ¡Perfecto! Las tres acciones que genera el miedo son ¡Ataca! ¡Huye! ¡O! ¡Paraliza! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Precaución, paraliza! ¡Tres acciones! ¿Cuáles son? ¡No se le olvide! ¡Aprenda! Entonces, ¿ya qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo. ¡Tan gráfica! ¿Qué más voy a hacer? Entonces, ¿cuáles son las tres acciones que hace un ser humano cuando tiene miedo? ¡No se le olvide! ¡Aprenda a pensar, mujer! Usted es una mujer berraca y decidida. Antes de tomar acción, usted dice, yo tengo tres opciones. Son las únicas que tiene, no tiene más. No le de mente a la mente. Póngalo simple. Maneje el número tres. Tres acciones. Exactamente. Huyo, ataco o me paralizo. Punto. No le de mente. Y usted va a ser una mujer berraca y usted va a mantener hacia... Haga así. Tres. Yo tengo tres opciones en este mismo momento. Si el marido a usted se le parece como un animal, usted tiene tres opciones. Huye, ataca o se paraliza. Si su hijo a usted lo ve como un animal, usted tiene tres opciones. Huyo, ataco o paralizo. Si su jefe a usted se le parece como un animal, usted tiene tres opciones. Huye, ataca o se paraliza. Si usted tiene... Sale a la calle y viene un carro. ¿Usted qué hace? Inmediatamente. Se viene para atrás y se devuelve. O sale a la carrera o se paraliza y la mato el carro. No sé, cualquiera de las tres. Entonces, mantengamos las cosas simples. Trabajemos el número tres. Huyo, ataco, paralizo. Huyo, ataco, paralizo. Resulta que aquí viene alguien y me insulta. Y me dice, María Imelda, Usted es una hijueputa. Y yo lo miro. Antes de actuar, yo tengo que ser inteligente. Y yo lo voy a mirar y voy a decir, tengo tres opciones. O huyo, o te ataco, o me paralizo. Antes de actuar, yo voy a analizar esas tres opciones. Y como yo soy una mujer inteligente, tomaré una decisión. Y será la de una mujer inteligente, no la de un animal. Porque eso me diferencia del animal. Entonces, ¿qué voy a hacer si alguien me dice, usted es una hijueputa? Yo, como animal, la insulto, hijueputa. Y le digo, coma mierda usted, a mí no me venga a insultar. Y saco el machete y peleo. O le digo, pues, usted, esa es su percepción. Yo no puedo hacer nada con tu percepción. Nada. Me puedo paralizar. O le puedo decir, ¿sabes qué? Delete, se retira de mi grupo. Delete, se va de mi casa. Delete, no te quiero, y lo retiro de mi grupo. Y le hago un delete. Bloqueado. Le hago un bloqueado. Bueno, muchachas, hoy fue un día muy lindo, me gustó mucho lo que aprendí hoy. me pasan la foto, por favor. ¿Hoy qué día es? Día número veinte. Número veinte. Ahí le voy a pasar la foto en el grupo de WhatsApp. Hoy tuve muchas revelaciones. Tuve muchas revelaciones. Bueno, ¿qué vamos a trabajar mañana? Mañana vamos a trabajar lo siguiente. Ya les pasé la foto, ahí están en WhatsApp. Pásenme, por favor, la foto. Bloqueado. Exactamente. Bloqueado. Lo bloqueo. Esa es una decisión inteligente. Tengo tres opciones. Lo bloqueo y punto. La otra es lo ataco y empiezo a decir, usted a mí me respeta, yo no soy ninguna hijueputa. Ahí saco el machete y me agarro. O la otra es respeto tu opinión porque es una opinión que la persona tiene de mí pero no pasa nada. Listo. Qué risa. Bueno, mañana ¿qué vamos a hablar? Hoy me gustó mucho este proceso, me encantó. Bloqueado. Bloqueado. Así de simple. Mañana ¿qué vamos a hablar? A ver, que es que se me olvidó. ¿Dónde está lo que estamos hablando? El error ¿qué es esto? Miedo. ¿Quién dijo miedo? Si alguna persona es miedosa en la vida soy yo. Yo me considero una persona miedosa. Y no parezco, ¿sí o no? Pero los que me conocen saben que yo soy una mujer miedosa. pero pero mira ¿dónde está pues esto? Yo no entiendo. Ah, véalo acá. Listo. Entonces, gracias, me quedó claro cómo reaccionar ante un problema. Perfecto. No le dé mente a la mente. Aprendas esas tres cosas. ¿Huyo? ¿Ataco o me paralizo? Esa es una mujer inteligente. Eso hace una mujer berraca y eso hace una mujer decidida. Ve el evento y dice tengo tres opciones. ¿Te ataco o no te ataco? Bueno, entonces ya cerramos. Miedo, esa angustia, esa sensación, esa emoción es una impresión que yo tengo de algo real o imaginario. Es el recelo o aprehensión que alguien tiene de que suceda algo contrario a lo que desea. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver lo siguiente. Voy a leer este pedacito y mañana vamos a trabajar eso. Listo. Mañana a las 11 y 11 nos vemos. Dice, muchas veces no tomas acción a planear tus metas. Una mujer berraca y decidida tiene metas diarias. Una mujer berraca y decidida planea su futuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? ¿Cuál es el verbo que vamos a trabajar mañana? A ver. Verbo que vamos a trabajar mañana. Planear. Yo planeo, tú planeas, él planea, nosotros planeamos, vosotros planeáis, ellos planean. La planeación, planear, planear, el futuro. Planeación, metas. Resulta que el cerebro rectiliano, cuando tiene miedo, no me deja a mí utilizar la mente que ve el futuro. ¿Y cuál es la mente que ve el futuro? Ay, Marimelda, deje de preguntar tanto. Ah, no, mi hija, a mí no me hablen así como que, no, no, se me tiene que explicar a mí. ¿Cuál es la mente que ve el futuro? ¿Qué? Oigan, ahí está, ¿dónde va? Miedo al fracaso. ¿Qué, qué, qué planear? ¿Y entonces, dónde está la mente que ve el futuro? Yo no sé. Ah, no, no, no. ¿Cuál es la mente que ve el futuro? ¿Arno? ¿Arno? No sé. Ni al fracaso. ¿Cuál es la mente que ve el futuro? ¿Cuál es la mente que ve el futuro? Cuéntenme. Mañana les cuento. Mañana vamos a trabajar eso oiga, yo les acabo justo a este librito. Estamos con este libro. La mente frontal. Se me fue el nombre. Esa es la mente frontal. Aquí donde está el tercer ojo. Marimelda, vamos a trabajar el tercer ojo. Sí, porque ahí es donde están las metas. Los perros no planean. Tony, ¿usted qué quiere para el futuro? ¿Aló? Ay, espérate que es que tengo el espérate. Ah, no. No, no, es que estaba activado otra cosa. Cuénteme, ¿cómo estás? Acá, para ver si el texto le dice que la última nota que yo tengo tres y que te quedan un 4%. No, es que esa nota yo no la he visto. Páseme esa nota, páseme esa nota, por favor, porque esa yo no la encuentro en el celular. Bueno, mándemela, me hace el favor y de todas maneras lo que pasa es que ayer no pude hablar con mi esposo y no mire con él, pero tranquilo que de ahí no nos perdemos. Ah, bueno, entonces, en, o sea, que usted, ah, listo, entonces no hay ningún problema, déjeme que yo reviso y si alguna cosa para el domingo entonces le doy la diferencia, listo. Pero, mándemelo que es que no lo encuentro, o sea, yo en el celular miro y yo digo, pero es que lo último que yo le mandé fue ese valor y entonces para qué, pero ahí no nos perdemos, usted tranquilo. Bueno, pues, bueno, que estés muy bien, chao. Bueno, muchachas, ay, yo estoy más contenta. Desde Medellín, el video se trata, Gloria, Gaviria Ramírez, se trata de qué es el miedo, por qué nosotros nos da miedo al fracaso, cuáles son las acciones que genera el miedo, el miedo genera tres acciones, la acción de atacar, la acción de huir, o la acción de quedarte paralizado. Y una mujer con miedo no es capaz, óigame, óigame esto, muchachas, que esa fue la revelación de hoy, una mujer con miedo no es capaz de dar ni de tener. eso me gustaría escribirlo como así, grande, mayúscula, y vean, miren una cosa, este libro, que lo escribí yo hace cuatro años, miren todas las revelaciones que me está dando. A veces nosotros creemos que tenemos que buscar más, no, es mirar lo mismo con nuevos ojos. Yo estoy mirando lo mismo con nuevos ojos. No estoy inventando el agua tibia, porque eso ya está inventado. Simplemente estoy aprendiendo otra vez a tener revelaciones y a conectarme conmigo, que eso es lo que nosotras hacemos a las once y once. Entonces, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Eso me quedó más claro que, más claro no canta un gallo. Una mujer con miedo no es capaz de dar ni de temer. Bueno, I love you so much. Mañana nos vemos a las once y once. Que estén muy bien. Muchas gracias. Me pasan, por favor, la fotico al WhatsApp, que no me la había vuelto a pasar porque no habíamos hecho este video tan bueno. Hoy me quedó muy bueno el video. Aprendí mucho, María Inelda. Chao.